Del 13 al 17 de febrero he efectuado una misión en Uruguay. El propósito de mi visita fue valorar la forma en que el país implementa sus obligaciones de derechos humanos relativas al agua potable y saneamiento. En los cinco días de misión tuve el honor de ser recibida por varias entidades públicas, varios ministros en el país y también con muchas entidades locales, con la OSE, la URSEA, Intendencias, Agencias de Naciones Unidas, Actores de Cooperación, Agentes de la Sociedad Civil, Organizaciones de la Sociedad Civil, Agencias de Cooperación y Desarrollo, que me permitieran hacer una, tener una imagen de la situación del agua y del saneamiento en el país. Acojo con agrado el progreso significativo hecho por el gobierno de Uruguay al incrementar el acceso al agua potable y al saneamiento. Uruguay, con aproximadamente el 98%, ostenta uno de los índices más altos de población con acceso a agua potable y saneamiento, con agua potable, perdón, en América Latina y el Caribe. El país también ha hecho avances importantes en el ámbito del saneamiento, alcanzando un promedio del 98% de la población urbana y rural que tiene acceso a una fuente mejorada de saneamiento, del cual el 60% están cobertos por la red de alcantarillado. Esta notable cobertura del país en agua potable y saneamiento muestra claramente no sólo que el sector puede funcionar adecuadamente, sino también que es sostenible financieramente, igualmente cuando estos servicios están asegurados por una empresa pública, en el caso uruguayo, la OSE, o una municipalidad. Por detrás de los notables promedios alcanzados, se esconden dramáticas situaciones de personas concretas. Para conseguir una plena realización de los derechos al agua y al saneamiento, es indispensable una planificación de los sectores que incluya compromisos específicos respaldados por instituciones sólidas, recursos humanos y financieros adecuados. Por lo tanto, en Uruguay es urgente la elaboración y adopción de un plan nacional de recursos hídricos y de un plan nacional de agua potable y saneamiento integral. La elaboración de estos planes debe integrar plenamente principios de derechos humanos y también contar con la activa y significativa participación de la sociedad civil, dándole una verdadera oportunidad de influenciar en el diseño de estas políticas públicas. En materia de saneamiento, Uruguay está extendiendo la red, como ustedes saben, de alcantarillado. El enfoque de las políticas públicas en materia de saneamiento es todavía restrictivo al contemplar el alcantarillado como la solución ideal. Importa subrayar que el derecho humano al saneamiento admite otras soluciones con vista a su realización. Los logros de Uruguay, en términos de garantizar el agua potable, son notables. Sin embargo, es ahora fundamental que el gobierno no retroceda en los muchos avances conseguidos en el aprovisionamiento de agua de calidad. En este sentido, fueran varias las organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, que compartieron conmigo su preocupación por el impacto de algunos megaproyectos agroindustriales y mineros y la disponibilidad, quiere decir la cantidad y calidad del agua para las generaciones presentes y futuras.